Júrame, por favor, por tu honor ¿Qué vendrá? No me importa, sé cuál es el precio Y estoy dispuesta a pagar y pagar Muévete, dame lo que quiero Estoy dispuesta a rogar y rogar Como Judas Besón, voy a besarte yo Si me gusta te pongo en contacto con Dios Y diez demonios Así que préstame atención Haz lo que te diga yo Yo doy testimonio De que aquí manda mi opinión De que la ley la escribo yo Sálvame del horror Afrontar la verdad No me importa, yo sé lo que siento Y me apetece volver a olvidar La razón de tus quejas y lamentos No me interesa tu tonta moral Y aunque Cristo dudó Eso no lo haré yo Si me aburres te advierto Que hablo con Dios Y diez demonios Así que préstame atención Haz lo que te diga yo Yo doy testimonio De que aquí manda mi opinión De que aquí manda mi opinión De que la ley la escribo yo Yo doy testimonio Tálvame del horror Sálvame del horror Sálvame del horror